Como ya regresó la Liga de Fútbol a México, te traemos estas curiosidades sobre el balompié mundial. Muchísimos jugadores de fútbol se lesionan al festejar un gol. El gol es el momento más importante del fútbol. Curiosamente, muchísimos son los jugadores que se lesionan al momento de festejar un gol. Más precisamente, una de cada 20 lesiones en los jugadores ocurre cuando algo sale mal en un festejo. El partido con más goles de la historia del fútbol. El partido entre selecciones internacionales con más goles de toda la historia fue el que disputaron Australia y Samoa Americana el 11 de abril del 2001. El resultado final fue Australia 31, Samoa Americana 0. El primer partido televisado de la historia, el primer partido de fútbol que fue transmitido en vivo por televisión fue el 1937. Se trató de un amistoso entre el equipo titular y suplente de Arsenal. Y fue en el inicio de lo que conocemos hoy como uno de los deportes con más televidentes cada semana. Y bien, ¿qué te pareció? ¿Qué otras curiosidades interesantes sobre el fútbol conoces?